Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videito más de mi canal. Hoy les traigo un tema súper importante y súper rico de tocar porque es todo lo relacionado con terapia hormonal, cirugías estéticas y plásticas. Entonces es súper importante, me apasiona este tema. Y creo que a nosotras las mujeres trans nos toca muchísimo porque vamos de la mano de esas tres cositas que son fundamentales para nosotros. Primero vamos a hablar sobre la terapia hormonal. Es fundamental que nuestra terapia hormonal esté guiada por un médico endocrinólogo, ¿cierto? Es súper importantísimo, ¿por qué lo digo? Porque ellos nos ayudan a contrarrestar esa testosterona y darle a nuestro cuerpo la cantidad necesaria de estrógenos para que hagan los cambios físicos que requerimos, ¿cierto? Comenté en unos videos, yo empecé a los 15 años a automedicarme, cosa que no se debe hacer. Me generaron algunos problemas como mucho apné, várices, en fin, muchas cositas. Entonces, ahí acudí a un endocrino, ese endocrino me mandó un medicamento para controlar la testosterona y me mandó estrógenos. Ahí Dios hizo la luz. Yo no podía creer que unas pastillas podían hacer tantos cambios en mi vida, lo cual amé ese medicamento muchísimo. No lo comento por cuestiones de automedicación, ¿cierto? Porque tenemos que ser muy controladas, niñas. Tenemos que tener nuestros chequeos cada seis meses, hacernos toda clase de exámenes para estar revisándonos poquito a poquito, porque sabemos que la terapia hormonal es un proceso delicado, podemos tener una sobredosis. He tenido amigas que están orinando sangre por exceso de hormonas, se les eleva la tiroides, la prolactina, etc. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de este proceso y que más que llevado por un endocrino. Entonces, les comento, retomo, cuando empecé con esa terapia hormonal, creo que todas pasamos porque queremos todo ya. Queremos que ya nos salga el busto, que la piel empiece a cambiar, que nuestras caderas empiecen a anchar o llenar de grasita, pero yo no veía esos cambios, ¿cierto? Yo era juiciosa con los medicamentos, pasaban tres, cuatro meses, yo era desesperada, no veía cambios. Creo que me tocó llevar un poquito eso al control porque ya estaba pensando en inyectarme silicón líquido, el cual es peligrosísimo para nuestros cuerpos, ya que no veía una evolución rápida con la terapia hormonal. Pero creo que pudo más el amor que me tenía a mí misma y mi salud como tal, ¿cierto? Sabía que si me inyectaba estos líquidos, primero, no sabía cómo iba a ser, pues cómo iba a quedar. Segundo, no sabía mi cuerpo cómo lo iba a tomar. Tercero, corría el riesgo de que me lo inyectaran y el líquido se fuera para los pulmones o tapara una arteria y me diera una trombosis o un infarto o algo. Entonces, eran muchos inconvenientes. Y cuarto, investigué muchísimo con muchas amigas que tenían estos productos y con todas las amigas que le comenté me dijeron que no me hiciera ese malo. Que si ellas no hubieran tenido ese desespero porque su cuerpo cambiara rápido, porque la sociedad también incentiva que para que tú seas tratada como una mujer, tienes que verte como una mujer. Entonces, tú quieres esos cambios rápidos, o quieres que ya la sociedad te llame como tú verdaderamente te llamas. Entonces, ese proceso fue lentísimo. De verdad, agradezco a Dios y a todas mis amigas que me ayudaron a tomar esa decisión de no inyectarme esos líquidos en mi cuerpo. Y decidí comenzar la terapia hormonal, juiciosa, ejercicio, a ver qué pasaba. A los cuatro o seis meses empecé con el dolor en la piedrilla, que es en el abrebola que tenemos. Mi familia generalmente no tiene mucho gusto y no es muy caderona, ¿cierto? Entonces, la terapia hormonal genera como, genéticamente, como es tu familia, puede que te haga sus cambios a ti, ¿cierto? Entonces, sabía que no iba a ser muy bustona y que no iba a tener unas caderas muy anchas. Pero, entonces, quería tan siquiera que saliera algo. La terapia hormonal no me dio mucho tejido mamario. Sí me amplió la abrebola. Y feminizó mucho mi piel. O sea, mi piel se notó mucho más suave, ¿cierto? Las facciones de mi cara. O sea, mi cara empezó a cambiar. Pues las facciones eran más suaves. La nariz empezó a tornarse como más perfiladita, más rica, más linda. Entonces, no sé, la grasita en los pómulos empezaron a acumular. Entonces, fue todo como un proceso muy lindo, que fue viviendo poquito a poquito. Y veía los cambios. Por ejemplo, ya las nalguitas, las pompitas eran un poquito más grasuditas. Teníamos más grasita ahí. El cabello se tiende a caer menos, ¿cierto? Sabemos que la testosterona tumba mucho el pelo. Entonces, con el proceso hormonal ayuda a prevenir la caída del cabello. La voz, me ayudó muchísimo para la voz, para suavizarla. Y la vellosidad. Creo que la vellosidad también disminuyó muchísimo en este proceso hormonal. Bueno, me hormonicé tres años. A los tres años, quise tener gusto, ¿cierto? Como evidencié que en esos tres años, la terapia hormonal no me sacó el busto que yo requería o que yo quería. Entonces, recorrí a una cirugía plástica. Todavía tengo el busto que me operé a los 19 años. Ya voy a cumplir 14 años de operada, el busto. De verdad que es importantísimo, chicas, que contemos con unos cirujanos que verdaderamente den su punto de vista y nos aterricen en la realidad, ¿cierto? Todas, yo en lo personal iba con ese sueño de ser muy voluptuosa. Quería todo grande, quería todo extravagante, que surgiera, pues que se viera algo. Fui con el médico y le dije, doctor, quiero un busto así como Pamela Anderson, bien divino, así, espectacular. Quiero algo grande. La ética profesional de este médico, de verdad que me sorprendió. Él se llama Juan Carlos Cárdenas, es de aquí de Medellín. Me dijo, Natalia, lo primero, no podemos poner lo que tú requieras, ¿cierto? Todo depende de muchas cosas. Primero, depende de tu caja toráctica, ¿cierto? Que es esta parte de acá. Después de eso, tenemos que observar la piel o tu tejido mamario hasta donde puede ampliarse y que no produzcan estrías, ¿cierto? O sea, porque la piel se extiende hasta cierta parte, la cual si es muy brusco o te pones una cantidad grande, esto puede generar que la piel se rupture, entonces produzcan las estrías. Me dijo, yo te voy a colocar lo que tu cuerpo acepte. No te voy a poner como tú quieres, que algo extravagante, no, porque también tienes que pensar en ti, en tu salud, en tu columna, ¿cierto? Esto genera peso. Entonces, eso puede generar ciertos dolores de columna, mientras que tu cuerpo se estabiliza ese peso. Fuera de eso, podemos evidenciar que muchas mujeres cisgénero tienen un buzo tan grande que se lo tienen que operar porque genera muchos problemas de rodillas y columnas por el peso, ¿cierto? ¿Estás listo? Yo le dije, no, doctor, confío en usted, usted es el que sabe. Listo. De verdad, cuando me operé, eso fue una felicidad enorme. No saben la felicidad tan grande que sentía. Esta piel se veía brillante y con las venas todas tensionadas, entonces se veía esa piel brillante con las venas así, como a punto de estallar. Pero yo era feliz, yo era feliz, feliz, no veía, siempre me miraba al espejo desde que me operé. Me quitaba el brasier post quirúrgico y me iba ahí y fue madre y decía, ya las tengo, ya son mías, ya las tengo. Esa felicidad tan enorme que me dio, me subió la autoestima en un 100%. Sí, me dio los de columna, como para acoplarme al peso. Tengo 385, no son muy grandes. Pues hay veces se ven muy grandes, pero no sé por qué, pero no son muy grandes. Tengo 385 en cada una, me las cuidé muchísimo. Al mes tenía que estar usando brasier, me la operé por la abrebola, como les comenté, la terapia hormonal amplió mucho mi abrebola, entonces por ahí se podía hacer la incisión para meter la prótesis. Entonces, no se nota, pues no se nota que en sí, que la cicatrización no se nota casi. Y me parece que se ven muy naturales, pues yo quedé muy contenta con los resultados, aunque en el pozo, en el pozo operatorio me la sentía muy pequeña, ¿cierto? Y a veces pensaba, ay, no tan rico haberme las puesto un poquito más grandes. Pero como tenemos que tener una terapia hormonal constante, eso ayuda a que el tejido mamario vaya soltando mucho más. Entonces, ayuda muchísimo a esto. Entonces, por ese lado, me fue súper bien con el doctor Juan Carlos Cárdenas, que fue el que me realizó el busto. Eso fue a los 19 años, ya la autoestima, empezar a comprar ropa, no, yo era matada con mi gusto. De verdad que me ayudó en mi proceso, me lo adelantó muchísimo y vi que fue un logro súper, súper enorme. En ese tiempo, cuando yo me la realicé, todavía la EPS no las brindaba, ahora aquí en Colombia, por medio de una tutela, la EPS tiende a realizar el proceso de algunas cirugías plásticas, más no todas, ¿cierto? Pero, como ya fuimos despatologizadas, entonces ya hay que ver cómo el sistema de salud en Colombia cambia y ya qué nos puede otorgar. Pero el proceso hormonal sí nos lo tiene que dar nuestra EPS. Bueno, el proceso de la cirugía de busto, les comenté que fue muy exitoso, me ayudó muchísimo. De ahí a los cuatro años, cinco años, ya me quería poner glúteos. Entonces, les comenté que averigüé con amigas, quería tener los glúteos ya, el silicón líquido me parecía una opción muy viable, me parecía que quedaba recién puesto, quedaba muy bonito. Entonces me di a la tarea con mis amigas, comentarles que pensaban que me quería operar, el silicón líquido, la aplicación costaba 300 mil pesos colombianos, 400, hay veces 700, o sea, no llegaba ni al millón de pesos. Lo hacíamos en mi casa o en la casa de la chica que lo aplicaba. Y, gracias a Dios, pensé mucho, pues mis amigas, hablé con ellas, que tienen silicón, y ellas me dijeron que no hiciera eso. Me dijeron, Natalia, ni de riesgo. Yo me lo quiero quitar. Los problemas de piel que genera es un líquido, el líquido en el cuerpo emigra tarde que temprano. Ese líquido puede taponar tus arterias, puede generar una trombosis, ese líquido se puede ir para los pulmones. Entonces, en fin, miles de problemas ocasiona este líquido. Por eso, pronóstico de vida de las mujeres trans, no llegamos a los 35 años por empezar estos procesos quirúrgicos tan temprano, ¿cierto? Tú desde los 16, 17 años ya tenés un líquido, dos líquidos, ¿cierto? Después que, listo, me fue muy bien en las caderas, entonces pongámonos en los labios, pongámonos en el mentón, pongámonos en los pómulos. O sea, niñas, de verdad que yo sé que uno quiere muchas cosas inmediatas, pero hay cosas que tienen su tiempo. Y algo muy importante es nuestra salud. Creo que nuestra salud prima frente a todo. Entonces, al conocer esto, decidí averiguar por las prótesis. Decían que no eran muy naturales. Ya empezaron a hacer puya a mis hijas. Que no eran muy naturales. Mía. Yo. Que no quedaban muy naturales, pero... Primaba... Mi salud. Mi cuerpo. Entonces dije, listo, ¿no? Yo me asometí. Busqué al doctor... Juan Carlos Cárdenas. Mía. Mía. Venga. Nos quedan, doctor Juan Carlos Cárdenas. Mía. Mía. Yo, pues. Venga. Venga, ven. 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 Esa es la bullosa, vean. Vean. Esa es la bullosa. Venga, pues. Oiga. Entonces, qué pena. Retomo. La interrupción. Busqué al doctor Juan Carlos Cárdenas. Y... Mía. Y me comentó de que él no hacía esa cirugía. Entonces, él me recomendó otro médico que se llama John Jairo Valencia. Él también opera aquí en Medellín. Y... Bueno. Llegué con la misma expectativa cuando tenía el gusto. Que quería... Mía. Déjame, pues. Déjame, pues. Venga, entonces, hable aquí. Venga. Entonces, llegué con la misma expectativa. Le dije al doctor que quería unos glúteos grandes. Lo cual él me dijo... Que... No. O sea, que también tenía que pensar en algo estético. Que me viera bien. Soy delgada. Entonces, si me ponía algo grande, se iba a notar mucho. Que era... Algo... Algo... Muy exagerado. Entonces, me dijo, no. Yo creo... O sea, yo voy a ir mirando. Voy a medir prótesis. Y voy a colocar lo que yo crea conveniente para tu cuerpo. Y que se vea algo armónico. ¿Cierto? Listo. También me dejé llevar con el doctor. La verdad... Es una cirugía. Me incomodaba cuando me operé. No acostumbro. No me gusta dormir boca abajo. Primero, me sentía que estaba me estorbada para dormir boca abajo. Porque sentía las prótesis. Y la movención, pues, 15 días de caminando así como un robot suavecito. Eran, pues... No era muy doloroso. Porque no lo sentí muy doloroso. Pero sí fue incómodo. ¿Cierto? Fue incómodo ese proceso. No te puedes sentar en los glúteos, entonces, por un tiempo. Entonces, siempre era acostada. Un inflador para poderme sentar. Porque te enseñaban que tenías que sentar en el muslo, no en el glúteo. No podías dar del cuerpo. En el momento de la cirugía, tú te tenías que hacer un enema. Porque tenías que esperar aproximadamente cuatro días para darle el cuerpo. Entonces, todos estos días, una dieta muy blanda. ¿Cierto? Entonces, fue una recuperación lenta. Pero también quedé muy contenta con la cirugía. Al principio, las prótesis quedaban como muy arriba. ¿Cierto? Pero, con el tiempo, la prótesis se va acomodando. Todo el músculo. Y esto, pues me pareció que se vio... Pues al principio, me las veía muy raras. La verdad. Porque me veía la columna y como que... Entonces, yo... Pero bueno. Pero, con el tiempo, ejercicio y las hormonas, ayudaron a que se acoplara grasita ahí al borde de las prótesis. Entonces, ya quedé mucho más contenta con la prótesis, porque ya se ve mucho más redondita. La cirugía se ve muy estética. Y de verdad, que al doctor Johairo Valencia... De verdad, también la ética profesional que él tuvo, y al asesorarme también en esta cirugía, creo que es importante encontrar eso en los médicos. Mi otra cirugía que me realicé hace que llevo tres meses y dos semanas, fue una liposucción. Con el doctor Ricardo Lizardo. La verdad, es una cirugía que ayuda a moldear. Generalmente, no tengo un cuerpo que requiera una cintura. O sea, no tengo... Mis huesos son grandes, entonces... Y mi cintura va muy pegada como a mi costilla, ¿cierto? Entonces, no daba para moldearme una cintura así, chiquita. Pero... Pues, en ese tiempo subí mucho de peso. Entonces, empecé una dieta. Antes, para saber si sí era capaz de llevar una dieta después de la cirugía, para mirar si después... O sea, no me hiciera esto y después empezara a comer y no fuera capaz de cuidármela. Entonces, empecé a hacer una dieta. Rebajé cinco kilos con la dieta y deporte. Me gusta mucho el gimnasio. Entonces, dieta y ejercicio. Me operé y con la cirugía bajé otros cinco kilos. Como les comenté, no soy de cintura y avispa. Pero antes, cuando estaba mucho más joven, sí tenía... Pues, sí tengo una cinturita suavecita, ¿cierto? No es que soy cuadrada, pero sí tengo unas curvitas. Entonces, quería como volver a esa... A esa forma. La verdad que este procedimiento fue muy incómodo. Doloroso tampoco fue. Fue incómodo porque tú al otro día tienes que comenzar masajes. A drenar esos líquidos. Luz, la niña que me hizo los masajes, le agradezco muchísimo. Porque el doctor Lizardo, la verdad, es un profesional espectacular. Trabaja espectacular. Trabaja espectacular. No saben la felicidad que tengo con mi cuerpo. Con decirles que ya odio la ropa. O sea, yo diría, ¿por qué no podemos salir sin nada a la calle? De verdad que quedé muy contenta. Un médico muy profesional, muy estético. Entonces, me hice lipoescultura. Él usa una tecnología súper buena. Primero, la recuperación es más pronta. Segundo, no ocasiona tanto trauma. No genera tanto morado. Y los cuidados que uno debe tener, pues como toda cirugía. Pero la labor que él hace y esas manos mágicas, de verdad que yo, feliz. Feliz de la vida. Gracias, doctor. Yo pienso que si esta cirugía me hubiera llenado tanto y me hubiera dado tanta felicidad, me lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Entonces, como pueden ver, todo es un proceso. Creo que todo va en la mano. Todavía sigo con la terapia hormonal. La terapia hormonal es de por vida para todos los hombres y mujeres trans. Así nos realicemos en la cirugía. Tenemos que consumir, así saben, pocas dosis ya. Pero tenemos que seguir consumiendo hormonas. La enseñanza que quería dejar con este videíto es que sí, que queremos todo ya. Sí, yo de pronto sé que son como yo, que son muy aceleradas en muchas cosas. Pero pensemos primero en nosotros y en nosotras mismas. Entonces, pensemos en nuestra salud, pensemos en que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Que si nos queremos desnudar frente a algo, frente a alguien, lo hagamos con seguridad, ¿cierto? Que si queremos lucir un vestido de baño en una piscina, en la playa, lo hagamos con mucha seguridad, ¿cierto? Entonces, recuramos a especialistas idóneos en el tema, profesionales. Investiguemos de nuestros cirujanos si nos vamos a operar. Acompañemos todo este proceso de un proceso hormonal. Las hormonas ayudan muchísimo en tu proceso. Mejoran mucho tus cirugías estéticas. Entonces, es para que tomemos conciencia y aprendamos que nuestro cuerpo es lo más importante. Entonces, breguemos a no utilizar, porque yo sé que muchas chicas lo hacen, esos productos químicos que inyectamos en nuestro cuerpo. No saben cuánto daño nos puede hacer en 10 años, 15 años, 3 años, o en el momento en que nos están aplicando podemos morir. Entonces, acudamos a profesionales expertos. Yo voy a dejar los nombres de mis cirujanos al terminar este videito en la parte de abajo. Mis redes sociales, muchas personas me están escribiendo, es que porque no hago videos en cuerpo entero, pues, nunca he visto la necesidad de hacerlo. Pero, si me quieren ver en cuerpo entero, en mis redes sociales monto muchos estados, muchas fotos. Entonces, para estas personas que quieren ver cómo tengo o cómo quedaron a veces mis cirugías estéticas, y los invito a que me sigan en Instagram como natalia.l.flores o en Facebook, Natalia Loaiza Flores. Ahí les estaré comentando si me quieren escribir también. Estoy hablando con muchas personas por ahí que siguen mi canal, pues, también me hablan de muchos temas para tocar, que son muchísimos que tengo que ir tocando. Pero, de verdad, chicas, antes de hacernos una cirugía, pensemos en nosotras. Sé que conseguirnos cierto dinero va a ser muy difícil, pero lo que se hace con esmero y con amor se consigue muy rápido. Entonces, nada, qué rico haber compartido este ratico con ustedes. Les mando un besote. Espero que me sigan en mis redes para que interactuemos, charleemos. Comparto muchas cosas por mis redes, entonces qué rico que también conozcan mucho más de mí. Muchas gracias, gracias por seguir mi canal, gracias por estar pendientes y mandarme tantos mensajes, por decirme que por qué no he subido más videos. Mi tiempo a veces es corto, mantengo muy ocupada, pero trataré de montar videítos más seguido. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Saben que estoy para lo que necesiten. Me pueden contactar en mis redes sociales. Y nos estamos hablando. Mil besotes. Chao.